En el auditorio del cuartel Angamo de la Policía de Investigaciones, se llevó a cabo una charla denominada Ciudades Preventivas, un enfoque de derecho, todo enmarcado en el Comité de Fronteras, que se desarrollará el próximo 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Tacna. A la actividad asistieron cerca de 30 personas en representación de diversas organizaciones sociales y servicios públicos con el objeto de capacitarse sobre derechos humanos. Según explicaron los organizadores, este taller es una primera aproximación para el trabajo que la subcomisión está planificando para el año 2012, en la cual se denomina Ciudades Preventivas, y que busca que las organizaciones de Arica y Tacna trabajen en conjunto para prevenir en forma transversal problemáticas como el consumo de drogas y violencia. Es parte del cronograma de actividades que la subcomisión tiene para el año 2011, con proyecciones para continuar el próximo año, y que tiene que ver principalmente con abordar esta temática de prevención y que Arica y Tacna se transformen en ciudades preventivas para el próximo año. Así que hemos empezado con algunos elementos básicos, teóricos, respecto de este tema. La subcomisión de desarrollo social y género del Comité de Fronteras está conformada por diversas organizaciones de Arica y Tacna, como Senda, Corfal, PDI y Cernam, además de sus contrapartes en Perú. Cada comisión evaluará el desarrollo durante el año y planificará las labores para el año 2012. En el caso de la subcomisión de desarrollo social y género, destacan por haber realizado la mayoría de las actividades comprometidas. ...de toda la forma de discriminación. Esta convención...